Hola, Iniciamos Deportes. América empató ante la equidad en Bogotá y quedó al día en el calendario. Lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica, independientemente de lo que pueda haber pasado en el partido, que yo creo que fueron hechos determinantes como para que equidad llegara a lograr el empate, pero bueno, nosotros tenemos que aprender. Creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad para definir el partido. Tuvimos muchas opciones y situaciones claras como para poder haber definido el partido antes. Y lógicamente que después no nos podemos desconcentrar. Lógicamente que hay virtud también del rival. Es una pelota quieta, donde habíamos mejorado mucho en ese aspecto y hoy nos convierte en ese último minuto. Hoy llega a Cali Alfredo Arias para su segunda etapa con el equipo verde y blanco. El técnico uruguayo arriba hoy a la capital Vallecaucana para iniciar su segunda etapa con los verdes y blancos. Alfredo Arias asume como asesor deportivo y Sergio Herrera seguirá dirigiendo el equipo por el impedimento que tiene por haber dirigido este semestre al Medellín el técnico uruguayo. Arias dirigió 62 partidos con Deportivo Cali de 2020 a 2021. Positivo balance de la Selección Colombia de pista en Mundial de Ciclismo en Dinamarca. Nos vamos con un tercer puesto en el Keirin hombres. Nos vamos con un cuarto puesto en kilómetro, un quinto en kilómetro, un quinto en 500 metros. Nos vamos con un tema de velocidad como Artabayona, séptima en la velocidad. En las fras del grupo hicimos muy buenas actuaciones. Hay que seguir trabajando y seguir mirando cómo podemos mejorar todo este ciclismo de pista en nuestro país. Los usuarios de la ciclovida tuvieron jornada en armonía con la COP16. La acogida de los caleños ha sido extraordinaria. Cada uno de ellos ha tenido un interés muy particular por estas especies que vemos en las exposiciones de fotografías, por las áreas protegidas que tenemos en todo Colombia. Y bueno, siempre están pidiéndonos más información sobre ello. La actividad ayuda a que la familia esté junta, esté unida, comparta y puede enseñarle a los niños sobre la naturaleza, el cuidado del ambiente. Es muy divertida. En Palvira se realizó capacitación internacional de balonmano. Se armó un cronograma de capacitaciones en todo Sud Centroamérica. Y bueno, en este caso tocó este año la licencia D acá en Colombia. El año que viene está en la licencia D, en la licencia C también que se va a hacer acá. Así que nada, la Federación Internacional lo que hace es darle herramienta a los entrenadores de todo el continente para en un futuro tener mejores deportistas, más competitivos. y también lo que hace es dar una licencia para tener una certificación para poder dirigir en ciertos niveles.